Hoy vas a ser un recuerdo, ay, yo no voy a llorar, no Hoy ya no voy a sufrir y por algo está perdido Yo no voy a llorar, no Si la luz te cae y que te va, te lo olvido Te lo olvido Yo te maté, yo te maté, yo te maté, yo te maté Te maté, yo te maté, yo te maté Te maté, yo te maté Quiero despertar y que te brote el olvido Te maté, yo te maté, yo te maté Yo te maté, yo te maté Quiero despertar y que te maté Yo te maté, yo te maté Quiero despertar y que 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 te maté ¡Gracias!